Vamos a salir. Lourdes, mientras vas caminando vas hablando, estamos en directo para Canal 13 y Radio Corrente. Bueno, ¿emocionada? No, muy emocionada, la verdad que siento un profundo orgullo, con muchas ideas y proyectos por delante para que el teatro vuelva con todo su esplendor. Bueno, te vio bailar, así que volvés a Corrente como toca. Ay, sí, estoy súper, súper feliz. ¿Te emocionaste cuando lo viste a José? Me súper emocioné, José es mi vecino de toda la vida, el culpable de que yo sea tan amante del carnaval, es una de las primeras personas que creyó en mí como bailarina, es persona que admiré toda mi vida, y estar ocupando el cargo que él también supo ocupar es de mucha emoción. Y lo llevan de la mano, porque ya ingresa a hablar con el gobernador, digamos aquí en el Instituto de Cultura, es decir, prácticamente un poco a solas, digamos, ¿no? Bien, claro, claro. Exactamente, en el despacho de la presidenta del Instituto, Beatriz Juni, ahí las dos ventanas que se ven desde afuera, mirando el edificio a mano derecha, bueno, ahí está el despacho. Así que, bueno, ¿le pudiste sacar unas palabras entonces a la flamante directora? Sí, porque todo el mundo que hace fotos, en la red, selfie, Instagram, prácticamente todo, ¿no? Entonces le logramos sacar un poquito porque lo están apurando ya. Ahí está el papá, el doctor Sánchez, mirá, fue integrante del Poder Judicial durante muchos años. El que pasó delante, tuyo. Ah, ahí está, sí. Allá se va a mirar el doctor Sánchez. Pregúntale a ver qué piensa. Levanta la cámara de paso. Orgulloso de su niña. Doc, doc, dos minutos, doc. Dos minutos nada más. Orgulloso de su niña. Sí, muy, muy orgulloso. Qué van a ver, pensó que iba... No, la verdad que no, pero no me sorprende tampoco. Una señorita muy talentosa que ha escalado el escenario y siempre cuando la vemos, ahí está corriente. Y ella está muy entusiasmada. Con muchas ganas. Traer la innovación también en algunas cosas. Y bueno, esperemos que tenga éxito para bien de corriente. Y humanidad. Justamente como lo había dicho el gobernador y como ella también, es un coliseo, una reliquia que tenemos. Sí, no, yo nunca me olvido que hace unos años ya vinieron los chalchaleros al Teatro Vera y todos estábamos impacientados porque ya iba a empezar y no veíamos micrófono, nada de preparado. Y Rumpen sale en los chalchaleros y toma la palabra Juan Carlos Arabia y ahí anuncia él que iban a cantar a capela porque un teatro como este, dije, era un crimen cantar con un micrófono. Así que, imagínese usted. ¿Cómo se inició esto de Lourdes? ¿Bailaba ahí en una academia? Sí, sí. No, ella iba con Ana Calmanás, que tenía ahí al lado del Banco Provincial. Bueno, y ella actuaba ya ahí en el verano en los eventos que eran para chicos, nada más. Sí, sí, muchas veces. Bueno, felicitaciones y nos lo que hace que esté ella ahí. Bueno, ella, muchas gracias. Gracias. Ahí estamos entonces. Ahí está, el doctor Roberto Sánchez, del mismo nombre que Sandro, por las dudas, porque trabajó durante muchos años. No recuerdo exactamente el cargo, pero era uno de los secretarios, y no era secretario relator, era uno de los más importantes funcionarios que tenía el Superior Tribunal de Justicia, era el que redactaba los fallos de los ministros de la Corte, de la Corte Provincial. Se jubiló ya hace unos años, y vecino también del barrio Cambacuá y de José Ramírez. Obviamente vivía en una casa por medio, así que también seguramente el orgullo de padre ver que su hija está asumiendo como directora del Teatro Verde, y bueno, ese recorrido que él nos contó en las academias que ella participó, y bueno, ahora finalmente llegando a este cargo. Así que bueno, seguimos por allí, Dani. ¿Te parece? Parece que se cortó. Se cortó. Se cortó. Bueno, muy bien, hasta ahí llegamos entonces con el tema de la asunción de la nueva directora del Teatro Oficial Juan de Vera. Vamos a exteriores, a otro rincón de la ciudad. Ahí está nuestro compañero Roberto.